Hola hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy, como ya estás viendo, que estarás pensando, ¿qué haces en tu coche, tío? ¿Qué pasa? Y es que bueno, por pura casualidad, una vez más, he recibido una multa. Y la he recibido en el momento adecuado, porque justo en la Academia de Español Online, estamos trabajando con la lección de transportes, y cuando me llegó la multa, dije, bueno, ya está puesta, nadie me la va a quitar, ¿y qué puedo hacer ahora? Pues lo que hice con el vídeo anterior de la política, matar dos pájaros de un tiro. Así que hoy, te voy a enseñar vocabulario relacionado con los transportes en la ciudad, y bueno, pues te voy a enseñar también, por qué me han puesto la multa, porque yo no sé realmente por qué me han puesto la multa, voy a ir al ayuntamiento, voy a preguntar... Bueno, y a lo mejor, si no es mucho dinero, a lo mejor voy a grabaros una lección de conducción. Así os podéis ahorrar una clase, si tenéis que ir a una autoescuela, os voy a enseñar a conducir. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a contar una cosilla un poco personal, te voy a contar un proyecto que tengo en mente, que no lo he querido compartir hasta ahora, y bueno, te lo contaré al final del vídeo. Así que bueno, ya no te entretengo más, ¿estáis preparados y preparados? ¡Adelante! Bueno, lo primero que vamos a hacer es echarle un eurito al parquímetro, para que no me pongan otra multa, pasa que no he traído suelto, así que voy a tener que hacerlo con la aplicación. Vamos a darle a iniciar el estacionamiento, y ya está, le he echado 40 céntimos, me da para media horita, aquí en el paseo marítimo, y vamos al ayuntamiento, a ver si puedo pagar la multa, porque si espero mucho, creo que sube de precio, me cobran más, me cobran más, así que vamos al ayuntamiento. Ya estamos aquí en el ayuntamiento, que es donde se pagan las multas, y voy a ir a pagarlas, a ver qué me dicen. En realidad la policía local está ahí al lado, lo que pasa es que las multas se pagan aquí en el ayuntamiento, pero imagino que no puedo grabar dentro, así que bueno, voy a cortar y ya después digo el motivo de la multa exacto, y vamos a ir a echar un vistazo y a aprender español, por supuesto. Bueno, pues ya me ha dicho por qué era la multa, básicamente porque entré por una calle que no se podía entrar y ya está. Lo voy a poner ahora, lo voy a enseñar cómo es, y voy a enseñar un poco más de vocabulario. Vamos a ver si encuentro un sitio para parar con la cámara y tal, y hago la lección ahí. Me pongo muy nervioso, por primera vez grabando así en la calle con el trípode. Bueno, voy a enseñar dónde ha sido la multa, básicamente ha sido aquí. Donde podéis el semáforo en rojo, porque no se puede pasar por ahí, y es lo que hay. Hay un par de cámaras ahí que te van a poner una multa. Ya está, lo que hay. He estado hablando con el hombre del ayuntamiento y resulta que son multas muy comunes. Hay varias calles aquí en la ciudad que tienen estas cámaras de seguridad y te ponen multas por eso. Son multas que, bueno, te las pone básicamente una cámara, no te las pone un policía. Pero después hay otras multas que sí ya te las puede poner un policía, como puede ser, por ejemplo, aparcar en un carga y descarga, ¿no? Un carga y descarga es donde la gente que está trabajando por la mañana normalmente, furgonetas y tal, pues vamos a verlo ahora. Es donde la gente aparca y, bueno, cargan y descargan las mercancías, básicamente. Eso es lo que hacen. Vamos a ver justo uno que hay aquí, que está ahí un camión cargando y descargando palets de bebidas. Bueno, esto es un carga y descarga y aquí están los camiones, pues eso, cargando y descargando todas las mercancías. También otra multa muy común es aparcar o dejar el coche en doble fila. Por lo visto, carga y descarga, doble fila. También aparcar en un vado. Si vas a un sitio y hay un vado permanente en estos garajes, a ver si voy a tirar por aquí, a ver si encuentro alguno y lo puedo enseñar. A ver si aparcas en un vado, te van a poner una multa. Los vados están para eso mismo, ¿no? Básicamente es como una licencia, una placa y no puedes aparcar delante. Mira, justo, ¿veis este garaje? No tiene ningún vado, pero bueno, tiene un paso de peatones, así que no se puede aparcar igualmente. Pero a ver si encuentro alguno que tenga un vado permanente y os lo enseño para que veáis que no se puede abarcar delante. Si no tiene señal, pues sí que se puede aparcar, siempre y cuando la línea sea discontinua y blanca, ¿ok? Si es continua o blanca, no se puede aparcar tampoco. Otra multa. Va a un vado permanente, la señal del vado, y aquí prácticamente no se podría aparcar, aunque bueno, el suelo ya te está indicando que no se puede aparcar. Solo se puede aparcar... Bueno, aquí no hay línea discontinua, pero se supone que aquí sí se puede aparcar. Pues eso, que le he preguntado al hombre, ¿cuáles son las multas más frecuentes aquí en la ciudad? Y son esas. Los tramos estos en los que hay una cámara y hay un control de acceso, que es una putada porque no te das cuenta. Tú pasas por ahí y un mes o dos meses después, pum, te llega una sanción a tu casa y tienes que pagar 35 euros, ¿vale? También aparcar en los vados es muy común. Línea continua. Cuando aparcas en una línea continua, blanca, amarilla o el color que sea, pues la grúa se va a llevar tu coche y te van a multar. Y después, pues yo he estado mirando, de hecho, la lección de transportes del curso de rumbo al C1 va sobre este tema y es sobre las principales infracciones en las vías interurbanas. O sea, ya en autovía, en autopista y eso. Y ahí, bueno, las principales multas que suelen ponerle a la gente, pues por exceso de velocidad, cuando tú vas más rápido de la cuenta, multa por tener la ITV caducada. Si tienes la ITV caducada o no tienes ITV, te ponen una multa. Ahora vamos a mi coche, os voy a enseñar lo que es la ITV. También hay multas por distracciones, como el teléfono móvil, la radio, etcétera, etcétera. Y también una muy común y muy complicada, porque la grúa se lleva a tu coche, es que no tengas el seguro del coche. Si no tienes seguro en el coche, pues otra multa que te van a poner. Bien, acabo de entrar al coche, os voy a enseñar la ITV. Esto es una pegatinita que te ponen en el coche, de color rojo, de color verde, etcétera, etcétera. Que significa básicamente hasta cuando tienes la ITV, la inspección técnica de vehículos. Que significa que tu coche, a nivel técnico, pues está bien y no hay problema, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto cuáles son las principales multas que te pueden poner tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. También he estado hablando con este señor, y lo comento también en esta lección de rumbo al C1 que os he dicho, que van a cambiar las normas de la ciudad. Y es que el centro de mi ciudad se va a convertir en una ZBE. ¿Qué significa eso? Bueno, zona de bajas emisiones. Y con eso lo que quiere decir es que solo van a poder entrar algunos vehículos. Mi coche, por ejemplo, no podrá entrar. Pero la verdad es que lo veo bien, porque ahora mismo acabo de venir del centro de la ciudad y está todo. Hay mucho tráfico, hay coches en doble fila, hay coches mal aparcados, encima de la acera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no lo veo mal, ¿ok? No lo veo mal del todo, porque el centro está completamente congestionado. Y haciendo esto, pues bueno, se puede liberar. Yo, de hecho, ayer fui al centro en moto, en moto, y es la primera vez en mi vida que tengo que dar vueltas con la moto para poder aparcarla. Con una moto que se pueda aparcar en cualquier hueco, tanto en zona azul como en zona blanca, que no hay que pagar ni nada, o como en zona azul. Metes la moto donde sea. Pues no podía, no había ni un hueco. Entonces, ahora lo veo más sentido. Los únicos vehículos que van a poder entrar van a ser los coches eléctricos, motos o bicicletas eléctricas, y los patinetes. Que en mi ciudad no hay patinetes, básicamente, porque es una ciudad muy pequeña. Pero estoy seguro de que con esta medida, pues poco a poco la gente va a ir comprando patinetes para poder entrar al centro de la ciudad. Bueno, pues como os he dicho en la introducción, como nos lo estamos pasando tan bien, yo me he divertido un poquito grabando este vídeo en la calle, me ha dado mucha vergüenza, perdonad si en el vídeo se ve que estoy nervioso, pero me da mucha vergüenza grabar en la calle. Pero bueno, todo sea por enseñar español, ¿ok? Y ahora, como os he prometido en la introducción a este vídeo, vamos a hacer una clase de conducir. Vamos a aprender a conducir. Y para aprender a conducir, lo primero que tenemos que hacer es, pues ponernos el cinturón, ¿vale? Si no te pones el cinturón antes de empezar a conducir, olvídate, suspendido, ¿vale? Ponemos el cinturón y lo apretamos, ¿vale? Y luego después, bueno, pues ajustamos un poco el asiento, pero bueno, yo ya lo tengo ajustado, ¿ok? Y no hace falta. Y arrancamos el motor. Yo ya, pues, no tengo que arrancarlo porque estoy en el paseo marítimo de mi ciudad, me estoy asando de calor y tengo el coche arrancado para que me dé un poquito el aire acondicionado, ¿vale? Así que estoy aparcado aquí en zona azul, como lo habéis visto en el vídeo, le he puesto un ticket. Bueno, vamos a salir. Vamos a poner primero marcha atrás, ¿ok? Ponemos marcha atrás, pisamos el embrague, ponemos marcha atrás y quitamos el freno de mano. Ahí está, ¿vale? Y ahora, pues, poquito a poco, ¿vale? Siempre el intermitente para indicar que vamos a salir y vamos saliendo. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Olé! Por los pelos he salido. Venga, vámonos. Vámonos que tengo que inflar las ruedas y tengo que ir al gimnasio a entrenar un poquito, ¿vale? El intermitente siempre, ¿eh? Escucha. Tic-tac, 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 ¿ok? El intermitente siempre puesto y vamos conduciendo, ¿vale? Ahora mismo vamos en segunda, ¿ok? Voy a poner tercera porque voy un poquito más rápido, ¿vale? Pero en la ciudad normalmente la gente no pasa de tercera, no pasan de la tercera marcha, ¿no? De tercera. Yo aquí voy a reducir. Venga, meto segunda otra vez. Y ya cuando paramos, pisamos el freno y tenemos que volver otra vez a meter primera, ¿vale? Ahí está, ya está. Metemos primera, metemos segunda y ya estamos circulando, ¿ok? Yo ahora me voy a ir... Tengo que inflar las ruedas porque están un poco deshinchadas. Ahí está, el intermitente siempre, ¿vale? Justo estoy en una rotonda, que las rotondas son... ...fatales, porque la mayoría de la gente no sabe cómo se hacen las rotondas. Pero siempre que pongas el intermitente e indiques hacia qué lado vas, fantástico. Chiquillo, se te estoy poniendo el intermitente. Lo están escuchando todos mis estudiantes, el intermitente, párate. Upsi, hay atasco, hay atasco por aquí. Así que la paciencia es la reina de las ciencias. Pues odio los atascos porque cada vez que paras, punto muerto. Venga, punto muerto. Primera, ah, mete primera. Tiras para adelante un poquito y ahora te paras otra vez y otra vez. Pues tienes que meter punto muerto otra vez. Arrancas y primera. Esto no me gusta. De hecho, esto suele... Lo que suele pasar es que acaba destrozando el motor del coche. No es bueno tanta ciudad para el coche. Pero bueno, otra vez el intermitente que nos vamos a meter en la autovía. Y aquí, me encanta la entrada. Cuando te metes en la autovía, me encanta porque... Voy a frenar, que vienen coches. Vamos a acelerar por lo que podamos. Venga, y nos vamos a meter... Bueno, a incorporar, como se diría más formal, en la autovía. Vale. Y aquí ya metemos quinta y vamos tranquilitos por la autovía. Bueno, queridos estudiantes, pues he venido aquí a hinchar las ruedas del coche porque no tiene mucha presión, pero había olvidado que no tengo suelto. Así que eso va con unas moneditas de un euro y no tengo suelto. He intentado antes echar al parquímetro, como no tenía suelto, lo hice por la app. Se me había olvidado y he venido hasta aquí y ahora no puedo hinchar las ruedas del coche. Así que bueno, da igual. Pero bueno, espero que hayáis aprendido un montón de español en este vídeo. Expresiones como, por ejemplo, aparcar en un vado, aparcar en doble fila, aparcar en línea continua, etcétera, etcétera. Que realmente es vocabulario que a mí me hubiera... De hecho, creo que no lo conozco en inglés. No sé cómo se dice en inglés aparcar en doble fila, ni aparcar en un vado, por ejemplo. Así que bueno, consideré que podría ser vocabulario importante para vosotros. Y ahora te toca a ti. ¿Alguna vez te han puesto una multa? Dime el motivo. Porque si has visto este vídeo, ya sabrás hablar de los motivos por los que te pueden poner una multa. Y bien, bueno, ha llegado el momento de contarte la idea que te he dicho en esta introducción, la idea que tengo en mente, y es que llevo mucho tiempo pensando en dar una vuelta a Spanish with Vicente, en darle un giro. Voy a continuar con la Academia de Español, subiendo cursos. De hecho, en este verano, bueno, este verano, pues ya voy a estar trabajando en el siguiente curso, en el curso que viene después de rumbo al C1. Creo que le va a encantar a los estudiantes, porque es un curso un poquito más diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y os quería comentar una idea que tengo, y es que desde hace tiempo me llevo interesando mucho por el mundo rural de Málaga, por los pueblos, por las montañas, por las actividades rurales, etcétera, etcétera. Y estoy pensando, tengo en la cabeza un poco el concepto de turismo idiomático. Venir a España para conocer España desde un punto de vista cultural, ¿ok? Y estoy pensando en organizar un viaje, obviamente va a ser un viaje donde está incluido el alojamiento, el transporte, la comida, etcétera, etcétera. Es un... Ya estamos hablando un poquito de turismo, de turismo idiomático. Y bueno, simplemente me gustaría saber vuestra opinión, saber qué pensáis, etcétera, etcétera. Yo imagino que no todo el mundo podría venir, por supuesto, pero bueno, me gustaría ir viendo ideas de los estudiantes. Sería pues venir a España para aprender español conmigo, en unas clases de español, y pues por las tardes, pues visitar diferentes actividades culturales, como por ejemplo, puede ser ir a una bodega de vinos, o puede ser, por ejemplo, ir a un museo local de un pequeño pueblo de Málaga, y después, pues aprender, por ejemplo, sobre la cultura de ese pueblo, qué comida hacen, y por supuesto, ir a hacer esa comida y comérnosla. Sería un poco aprender español, pues eso, desde un punto de vista cultural, e inmersos en la cultura del lugar, en este caso de Málaga. Ya estoy trabajando ya con... Estoy pensando un pueblo donde hacerlo, lo que pasa que tengo que solucionar todo el tema de alojamiento, hoteles, actividades, porque son muchísimas cosas. Y bueno, simplemente me gustaría saber vuestra opinión, qué os parece, porque de cara al verano, voy a relajarme un poquito con los vídeos, y voy a trabajar más en este proyecto. Y bueno, el curso que viene, no el año que viene, en septiembre, octubre, pues ya podré, quizás, decir algo aquí a todos vosotros. Y bueno, si alguien se quiere unir, pues será una experiencia inolvidable, la verdad. Para todos, tanto para los estudiantes que vengan a este curso idiomático, como para mí también. Y bueno, eso ha sido todo en este vídeo, ya no te entretengo más. Espero que hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!